Un ejército, un clamor, una sola es la misión, y uno solo es el Señor, una voz, una canción, somos la generación que lleva el fuego de Dios. No descansaremos hasta ver su gloria desde el cielo descender. No me detendré, no me rendiré, hasta ver lo que me prometió. No me acabarán, no voy a callar, mi voz en el viento escucharán. Soy un besador, un conquistador, voy a poseer la tierra, somos la generación del fuego. Un ejército, un clamor, una sola es la misión, y uno solo es el Señor, una voz, una canción, somos la generación que lleva el fuego de Dios. No descansaremos hasta ver su gloria desde el cielo descender. No me detendré, no me rendiré, hasta ver lo que me prometió. No me encabarán, no voy a callar, mi voz en el viento escucharán. Soy un besador, un conquistador, voy a poseer la tierra, y ahora somos la generación del fuego, del fuego. Todos los muros de división se caen, todos los muros de mentirio se caen, todos los muros de rebeldía se caen, todos los muros de hechicería se caen, todos los muros de miseria se caen, todos los muros del florismo se caen, todos los muros de realidad se caen, todos los muros de moralidad se caen. Caer, caer, yeah, yo fuerte, caer, caer, yeah, no me detendré, no me reviré, hasta ver lo que él me prometió, no me acabarán, no voy a callar, mi voz en el viento escucharán, soy un pensador, un conquistador, voy a poseer la tierra, somos la generación del fuego, del fuego. Amén.